En el 2010 tuve el accidente del brazo, de la mano, que una máquina me la emputó. Entré a estudiar en el 2012, prevención. A los meses mi mamá fallece. Y ahí dejé de estudiar, no sabía qué hacer. Fue mi papá, que él siempre soldaba, practica, si tenía oportunidad de trabajar en soldadura hace. De ahí me dijo, le voy a hacer el curso. El primer día fui a clase. Y al segundo día mi papá falleció. Hice el curso, mi TIC y me fue todo bien. Hasta ahora tengo toda la oportunidad. Hice la práctica acá en la municipalidad. Todo bien. Me salió excelente la soldadura hasta ahora. Me salió adelante con mi prótesis. He hecho todos los trabajos pesados, livianos. He hecho basurero, rejas. Hice un portón también. Y trabajo chico, como soldar partes que se desoldan. Tengo que hacer esos trabajos de soldar unas rejas por ahí. Trabajar con David ha sido muy bueno porque es un chico voluntarioso. Se le puede encomendar cualquier cosa dentro de su posibilidad y lo hace. Y lo hace a gusto. Tanto a mí como a mis demás subalternos los tiene contentos. Y con más años de trayectoria yo creo que va a ser muy buen soldador. Eso es bajo todo custodia. Porque hasta el momento lo que ha hecho, lo ha hecho bien. Ahora estoy bien con trabajo. Tengo una familia. Tengo una hija de 8 meses que tengo que cuidar. Pero... Tengo que salir adelante como sea. Mi vida continúa. Como estoy voy a superar todas las cosas que vienen más adelante. Y ahora quiero seguir trabajando y postular una casa que estoy ahí ahora. Tengo un taller en mi casa para hacer rejas, hornos y dar un futuro a mi hija. Un caso como el de David nos llena de orgullo. Con el programa Más Capaz hemos llegado a más de 7000 personas entre el 2015 y el 2016. Este segundo semestre de este año tendremos oferta a las 33 comunas nuevamente. Y de esa forma estamos cumpliendo el compromiso de la presidenta Bachelet, que se comprometió en sus cuatro años de gobierno a llevar adelante el programa Más Capaz. Una invitación a quienes nos están viendo, a que se interioricen desde nuestros cursos. Y que por medio de ellos tengan todas las oportunidades y colaboremos en el desarrollo personal de cada uno de los habitantes de la región. Y aportemos al crecimiento de nuestra región y de Chile. Como la gente como yo, mis válidos, tienen que aprovechar. No va a haber otra oportunidad gratuita para hacer estos cursos de SENSE. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!